Esta semana, Julián Gil cumplió ya 40 ocasiones en que no va a ver a su hijo en el centro de convivencia. Y una vez más, Marjorie de Sousa enfrentó a los medios sobre estas ausencias. Le tenemos esta información y ahorita regresamos para platicar más sobre estas. Un sábado más, Julián Gil no asistió al encuentro con su hijo Matías. Sin embargo, como ha sido en los últimos meses, antes de las 3 de la tarde, en brazos de Marjorie de Sousa, ingresó Matías al centro de convivencia. Esperando 15 minutos a su padre, Julián Gil, el cual por vez número 40, no llegó. Aquí seguimos cumpliendo. Creo que en ningún momento se va a decir que se interfirió y que no se cumplió con que lo viera. Aquí estamos, es lo que dicta la ley y lamentablemente no podemos decir no lo hago por ya saben, porque me da la gana. A pesar de no estar viviendo un buen momento en su vida, ya que hace unos días perdió a su perrita, con la cual compartió 13 años, Marjorie acudió al encuentro. Comenzó como con un ataque, logramos revivirla. Mi enfermera y yo la saqué de un paro, la llevamos corriendo al médico, me mandaron a hacerle todos los exámenes. Estaba perfecta, me la llevé en el coche y estaba bien, los exámenes salieron perfectos, su corazón estaba bien. Y en la noche llegué a la casa y se puso mal y ya no pude revivirla, se murió en mis brazos. La venezolana aseguró que ni ella ni su abogada han sido notificadas de un permiso emitido a Julián para poder suspender las convivencias. Hasta ahora es que me tienen que, mi abogada va todos los días a ver si hay un permiso o hay algo, no había absolutamente nada. Pues si no me hubieran avisado, no vendríamos. Confirmó que el juez que está llevando su proceso sabe de las faltas que ha tenido el actor. Y esto no es precisamente porque Marjorie se lo haga saber. Todo, absolutamente todas las faltas, hasta cuando asiste, lo que pasa allá adentro, absolutamente todo. Lo escribe una psicóloga que está encargada de la visita y pues lo dejan registrado ahí, lo tiene todo el juez. Fíjense, y esta mañana Marjorie de Sousa envió un comunicado de prensa donde reconoce pues haber perdido una instancia y ella, la cito textualmente, me permite informarles que efectivamente la instancia dictada ayer no nos favoreció a mi hijo Matías y a mí. Y eso continúa diciendo, una vez más se me negó el trámite del pasaporte de mi hijo, el cual es su derecho constitucional y el cual es imperativo tenerlo, ya que debido a mi trabajo requiero viajar para poder continuar con nuestra vida en familia, al ser yo la encargada de sus cuidados. Y finalizó Marjorie de Sousa, no es ninguna sentencia y mucho menos lo considero un triunfo o una derrota, como lo expone mi contraparte, es un elemento más en esta lucha por los derechos de Matías. Matías. Híjole, pues sí le doy un poco la razón ahí a Marjorie porque ya necesita el pasaporte, ya trabaja en muchas partes de Estados Unidos, entonces pues sí lo necesita para poder llevarse. Y en ese momento nos enlazamos con el abogado de Julián Gil, Rodrigo Carmona, para ver por qué explica de las 40 inasistencias, estamos en vivo. Julián no tiene ni siquiera que ir a exhibir nada, es un descuento directo. Y ellos, pues lo dejaron, a partir de esa aclaración, pasaron unos seis meses que no recogieron el dinero. Pero ya lo recogieron todo, ¿eh? Y lo siguen recogiendo. Entonces esa declaración de yo renuncio, pues obviamente como muchas otras. Está hablando la pensión alimenticia, Matías. Más para el show que para la realidad, porque sí recogen el dinero, mes con mes. ¿Cuánto se comprueba? Ah, claro, eso se comprueba porque cuando ellos van a recoger el dinero, van al juzgado y tienen que recoger el billete de posto y tienen que asentar una razón. El juez firma en un recibo. Vamos. Ahora, también estaría bueno saber por qué dice de las 40 fantasas, ¿no? Sí, que son los abogados de la señora César, como están otros días por ahí abajo. Más adelante vamos a tener detalles más completos y concisos con Héctor Navarro. Aquí está hablando de la pensión alimenticia. ¿Se acuerdan que Mario y supuestamente le habían regresado el cheque a Julián? Bueno, aquí aclara que ya no es así, que dice que sí está cobrando ese dinero. Para que no se lo pierden, no se despeguen, ¿eh? Por favor, va a estar muy bueno. Y más adelante también seguimos con este caso, la conferencia de prensa de Julián Gil.